Me duele en el alma cuando escucho hijos de pastores que dicen esto, yo no quiero ser pastor, porque he visto a mi padre sufrir demasiado, yo me puse a pensar, cuando dejamos de influenciar en nuestros hijos, en nuestras casas, en nuestra familia, nuestros hijos prefieren ser abogado, comerciante, ingeniero, te gusta la matemática, la odio, pero quiero ser ingeniero porque eso da plata, quieren ser de todo, menos ministros del evangelio. ¿Sabes qué significa eso? Dejaste de influenciar en tu casa. Yo les presento a mis hijos el ministerio como una honra que Dios lo comparte con cualquiera y tengan cuidado, les digo, de despreciar al creador del universo. Ustedes si quieren me van a estudiar una carrera por un tema de superación personal y de satisfacción personal, pero ustedes han venido a este mundo para ser siervos de Dios, que les quede claro. Y escúchame, no tengo que forzarme mucho en convencerlos. ¿Sabes por qué? Porque ellos ven el cristianismo en mi vida. Ahora los pastores somos los hombres de mayor influencia en esta sociedad. Dios nos usa para cambiar drogadictos, homosexuales, prostitutas, hogares desintegrados, gente que llegó depresiva, oprimida, están siendo liberados porque hemos vuelto a la esencia. Hemos vuelto a amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Y quiero que mis hijos y mis nietos y mis tataranietos anhelen el ministerio. Esto fue dos minutos de reflexión junto al apóstol Marcelo Salas.